Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo andan? Tengan ustedes una muy pero muy buena jornada. Bienvenidos al canal de YouTube del Tipo de la Radio. Ya te pido que te suscribas, que dejes tu pulgar arriba y tu comentario, porque vamos a vivir la previa de la Copa Libertadores de América semifinales. Claro, está donde River está en Brasil, ya mismo para enfrentarse al Atlético Mineiro que tiene muchas novedades y que es un equipo en donde no se guarda absolutamente nada, pero de verdad nada, porque es finalista de la Copa de Brasil que hace poquito la jugó. Pero esperen, no me quiero adelantar porque tengo aquí al entrevistado Felipe García, periodista, hincha de Atlético Mineiro, pero principalmente con mucha información de primera mano del equipo galo. Feli, ¿cómo estás? Hola Diego, hola a todos los que están prendidos en el canal del Tipo de la Radio. Muy buenas noches a todos. O cara de radio, ¿no? O cara de radio, así es. Ahí va. Bueno, Feli, nos metemos de lleno, ¿eh? Partido de semifinales. El Atlético Mineiro, porque fundamentalmente yo te preguntaría cómo ve el hincha del Mineiro o cómo ve Brasil a este River, pero ya creo yo que con la figura de Marcelo Gallardo es un potente equipo para disputar este certamen y copero de los últimos años. Pero el Mineiro no se guarda nada. ¿A qué voy con esto? Pero se puede decir que ya es copero, sabiendo que en los últimos tres años quiso disputar, puso toda su economía en jugadores y perdía por penales, perdía por un gol y por la mínima. Y ahora están semifinales, empieza de local con su cancha. ¿Qué me contás de los parlantes también, Feli? Ah, sí. Empecemos con la pregunta que me hiciste sobre si es copero o no. Yo creo que faltaría, por ejemplo, una Libertadores más, porque hemos podido disputar y hacer buenos partidos. Les dimos pelea a los equipos de Argentina. Me acuerdo de varios aquí, pero, por ejemplo, 2022, cuando logramos pasar de Boca primero y después de River con partidazo de Hulk y de Matías Aracho. Y sí, el equipo viene imponiendo su cara, su respeto, pero también respetando el equipo que viene. Porque, por ejemplo, River Plate es un equipo que dispensa cualquier clase de comentarios. Tiene una camiseta pesadísima, una cancha que late cuando el equipo juega. Son 85 mil hinchas que todo el tiempo están alentando. Y sabemos que tenemos que hacer el resultado acá. Pero el equipo viene fuerte y motivado por lo que pasó ayer, la clasificación a la final de la Copa del Brasil, como muy bien dijiste. Y sobre los parlantes, de hecho, es fruto del fútbol moderno. ¿Ya van a estar mañana? ¿Ya van a estar para el partido contra River? ¿Dispuestos? ¿Cómo? ¿Que si ya van a estar disponibles para el partido contra River esos parlantes? No, la verdad que estos parlantes ya están hace mucho. Como hace 10 partidos lo anunciaron. Mira, es que estamos aquí arreglando. ¿Por qué? Yo te voy a explicar rápido. Esta cancha es nueva. Y hay un material en la cobertura de la cancha que es un material que es... Ayúdame, Diego, tú que eres de la radio, este material que es aislador, no sé cómo se dice. Aísla el sonido, sí. Así es. ¿Por qué? Porque hay el barrio, hay cerca de la cancha, y la alcaldía obligó al Atlético Mineiro a meter ahí un material que pudiera mitigar el sonido. Porque este estadio es multiuso. Está para los partidos de fútbol, pero también para recitales de música. Y para que no molesten a la gente con el sonido, metieron ahí un material que cuando tú estás en la cancha, yo estuve ahí, y uno canta y el sonido no reverbera. Porque es lo más chévere, lo más copado que hay, es cuando tú estás en la cancha cantando, y el sonido se reverbera de una manera que se retroalimenta. Entonces la hinchada canta aún más, porque cuanto más canta, más sonido, más frisón hay. Mientras que en la cancha del mineiro no, porque metieron ahí un material que ya lo van a sacar, ya van a hacer este arreglo. Pero para solventar un problema, crear un otro. Porque imagínate que cuando anunciaron, mira, nosotros ponemos aquí un parlante, que es una tecnología llamada Voicelift. Y ahí llamaron a nadie menos que el CEO de JBL para dar una entrevista. Y este man dijo algo como, va a haber como 20 mil personas cantando, y eso va a aparecer como si estuvieran 60 mil personas cantando. Y eso fue un plato lleno para la hinchada rival, que es de Cruzeiro, que ahora nos chicanea con el cuento de los parlantes JBL, si me entiendes. Incluso la marca, que empezaron con las cargadas de Arena JBL y esa vaina toda. Felipe, perdón, no me quiero ir más allá del tema de los parlantes, pero lo que tiene que ver con la hinchada de River, ¿Cuántas entradas vendió el estadio del Mineiro para los simpatizantes de River aproximadamente? Dale, dos mil, dos mil, dos mil, porque fue un acuerdo entre, dos mil o más bien, cuatro mil, perdón, cuatro mil. Fue un acuerdo entre las dos directivas, porque las directivas del Atlético Mineiro y de River Plate son muy amistosas, diferentes, diferente con la de Boca, porque no tenemos una relación, no, no tenemos, no. La directiva del Mineiro no tiene una relación tan buena con Boca Juniors y su cultivo. Y no, y lo último que pasó, ¿te acordás? Sí, por lo que pasó en la Libertadores, cuando el equipo se quedó ahí en Argentina un montón de tiempo en el aeropuerto y todo eso. Pero con la directiva de River, sí. Entonces hicieron un acuerdo que van a ser cuatro mil ingresos para los de River acá y cuatro mil para los de Mineiro allá. ¿Te parece, porque yo lo que digo, lo titulo este video como, más allá de que entrevisto a un gran periodista de Brasil como vos, pero yo digo que de los cuatro semifinalistas, para mí, el peor es River. ¿Por qué? Y te voy a dar un contexto. Atlético Mineiro pelea en el frente, lógicamente, de la Copa de Brasil, que es un certamen que te llena mucho el bolsillo de dinero. Pelea con el Flamengo. Luego está Botafogo, que es el líder del Brasileirao, que si no me equivoco tiene cuatro o cinco puntos de diferencia del segundo. Y después tenemos a Peñarol. Peñarol que también está puntero en la Liga Uruguaya. Eliminó a Flamengo, un grande del continente y candidato, lógicamente, por los nombres que tiene ese equipo para disputar, para ganar la Copa Libertadores. Y después está River, que River ya no está compitiendo por Copa Argentina. Está muy lejos de conseguir el título de la Liga Profesional Argentina. Y en esta Copa Libertadores, en donde dentro de todo se ha enfrentado con equipos que no han sido de semejante peso. Caso como Talleres de Córdoba, equipo argentino. Caso como Colo Colo, equipo chileno, que si bien puso mucha plata por Vidal, mantuvo a Carlos Palacios. Pero así y todo, River sacó chapa. Ahora te pregunto, de los cuatro, ¿cuál es el peor y cuál ves mejor? Te voy a decir una cosa. A mí me parece que Mineiro-River Plate es una final anticipada. Yo veo que estos dos equipos, mira, yo puedo que esté equivocado, pero a mí me parece que de aquí saldrá el campeón. Con todo respeto que debo a Botafogo y también a Peñarol, que es un equipo pentacampeón de la Libertadores. Hay que respetar ambos equipos. Pero cuando veo cosas que van más allá de los 11 jugadores, ¿me entiendes? Por ejemplo, el hecho de que haya vuelto Gallardo, los fichajes que River hizo Germán Pesela y Huehuacuña, que son dos tipos campeones del mundo, con Escalón y con Argentina. Eso fortalece mucho al equipo de River. Hay que resaltar una vez más que River juega todos los partidos nacionales e internacionales, con 80, 85 mil personas que están todo el tiempo alentando. Entonces, si uno va a considerar cosas más allá de los 11 jugadores, yo diría que al mismo nivel están Mineiro y River, para hacer una final anticipada, como decimos acá. Y un escalón abajo están Botafogo y Peñarol. Te hago esta consulta porque viste que estuvimos, bueno, se confirmaron las semifinales, pero también en paralelo se confirmó recién ahí que se iba a jugar en el Monumental. ¿No te pareció algo sospechoso? Sospechoso. Sospechoso y porque River está vigente. Pero desde el lado, a ver, porque empezó la Copa Libertadores y ya todos sabíamos, decían Buenos Aires, el Monumental. Ya sabíamos. Ahora, pasó las llaves eliminatorias y ya empezaban a dudar. Se juega en el Monumental, se juega en la provincia de Córdoba, donde se juega. Empezaron a dudar y cuando pasamos todos a semifinales, diciendo, bueno, ya están los dos partidos más importantes, se confirma la sede. Y uno capaz hincha, aficionado del fútbol, dice, pero pará, desde el comienzo de año no se sabe esto. ¿Por qué te pensás que lo volvieron a confirmar, Feli? Mira, es algo que es un poco sospechoso. Mira. Con todo, pero sin pelo en la lengua, no hay problema, ¿no? Mira, el presidente de Comebol es un hincha asumido del Club Olimpia. Acompáñame todo. El papá de este presidente es un tipo que en el Olimpia tiene muy buen prestigio. Fue presidente y todo. ¿Sí? Él, los de la directiva de Comebol, dijeron hace poco, tenemos puesta bajo la camiseta de Olimpia la camiseta de River Plate. ¿Y eso por qué? Porque River ya está garantizado en el Super Mundial. Claro. ¿Sí? El minero solo puede acceder al Super Mundial si es campeón. Pero. ¿Sí? Si River gana la Libertadores 2024, el equipo que va por puntuación es el Olimpia, que es el equipo del corazón de la directiva de Comebol. Y eso sí fue lo que más nos pareció sospechoso. Entonces aquí ya estamos entendiendo, River Plate no tiene nada que ver, pero ya estamos entendiendo que puede ser que en caso de dudas, el juez va a marcar en favor de River, no por River Plate, sino por el club Olimpia, que es el equipo del corazón del presidente de Comebol y de su padre. Hablando del árbitro, Jesús Valenzuela, el venezolano, ¿cómo lo ves al partido en Brasil, al venezolano contra River? Hace poco hizo un buen trabajo en las eliminatorias, hizo un buen trabajo ahí. ¿Pero te gusta? Aquí decimos apitando, apitando un partido de eliminatorias. Y también he visto su trabajo en partidos internacionales por Sudamericana, y ha hecho un buen trabajo. Y es un referí que está emergente, porque siempre pensamos en figuras como Rafael Claus, el brasileño, está también el colombiano... Wilma Roldán. Wilma Roldán. Y está también un argentino, no estoy mal. No sé si me hablas de Yael Falcón Pérez, o... Uy, se me fue. Se me fue el nombre de... Porque tengo a los uruguayos presentes, Andrés Matonte, que capaz que redirigen el Monumental a la vuelta de semifinales, te digo, ¿eh? Sí, y este venezolano es un referí emergente, está haciendo buenos trabajos, y ha tenido sus posibilidades de crecer aún más ahí en el escenario sudamericano. Herrera, ¿puede ser? ¿De Argentina? Diego Herrera. Es el que le pegó un... No sé, una palmadita a la espalda de Deverson. Sí, ese era Pitana. No, pero ese ya no estaba más. Sí, 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 te acuerdas ese. Pitana. Bueno, y ahí... Decime. Ah, por cierto, por cierto. Deverson es el centro delantero de nosotros, del Atlético Mineiro. Deverson, que es muy buen jugador, la verdad que es el mismo Deverson, porque a veces nosotros acá en Argentina, vemos los jugadores que nacen en Brasil, ¿no? En Palmeiras, en el Atlético Mineiro, en este caso. Y bueno, el año pasado, Fluminense, y a veces yo digo, pero para este no jugó en este equipo y ahora juega en este. Es donde yo ahí me mareo. Deverson jugó en el Palmeiras o me equivoco? Es el mismo jugador que le quitó el balón a Andrés Pereira y le metió el gol que le dio al Palmeiras sobre Flamengo, el título de la Copa Libertadores de 2020. El 2000... No, en 2020 fue contra el Santos Palmeiras. 2021 habrá sido en el centenario, el 2 a 1. No. Así es. Sí, sí, exactamente en el centenario. Bueno, me acuerdo por el gol de Gabigol que le cruzó al primer palo. Claro, porque Palmeiras pasó al Minero. Sí, Palmeiras eliminó al Minero en las semis y se chocó con Flamengo en la final. Y Deverson hizo el gol de la victoria, el gol del título. Ahí está, ahí va. Perfecto, perfecto. Ahora te consulto. ¿Cómo se mantiene un entrenador tanto tiempo? Porque aquí en Argentina pasó con Marcelo Gallardo, quizás vuelva a pasar. Pero bueno, puede haber diferencias dirigenciales que permitan la ruptura antes de tiempo. Con respecto a Abel Ferreira y Palmeiras, porque hace cuánto que está, hace cuánto que se mantiene y más allá de algunos que otros resultados que no pueda conseguir, sigue siendo la cabeza del equipo Verdao. Ok, yo te voy a dar mi punto de vista. Acá en Brasil, los equipos, yo incluyo al Minero y especialmente a Flamengo, son máquinas de moler entrenadores. Así como cuando tú vas a la carnicería a comprar carne molida. Esta máquina que mole la carne es como los equipos hacen con los entrenadores de acá. Si el entrenador no les cae bien, los jugadores empiezan a hacer pataleta y ya sabes cómo termina la historia, ¿no? En Palmeiras, aunque haya jugadores que se hacen como 400 mil dólares mensuales de salario, el sueldo, sí, sí, en Palmeiras hay jugadores que se hacen como 400 mil dólares mensuales de salario. Es el caso de Dudú, por ejemplo. Pero el sueldo más alto en la sociedad esportiva Palmeiras es el sueldo del entrenador. Obviamente hizo por merecer. Entonces, el entrenador es el que tiene la última palabra en el Club Palmeiras y tiene el respaldo de toda la directiva. Mientras que lo que falta es convicción en los otros equipos. Por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Voy a usar aquí un ejemplo. Y ya me quiero meter con Gaby Milito, ¿eh? Perdón. ¿Cómo? Después de esto, me quiero meter con Gabriel Milito. Dale. Ah, sí, pero un ejemplo. Y ya vamos a lo de Milito. Vamos a utilizarlo como ejemplo. Supongamos que Milito llegara aquí e intentara implantar sus ideas. Y los jugadores no... Yo no quiero jugar para este man, yo no quiero correr por él. ¿Sabes qué? Empezamos a hacer aquí una pataleta. Porque uno sabe cuándo el jugador está haciendo... No sé, no me encuentro otra palabra. Está haciendo pataleta y no quiere jugar bien. No quiere poner los huevos, ¿sí? Entonces, es más fácil para la directiva votar solo al entrenador. Y allá en Palmeiras eso no pasa. Porque el jugador que no quiere jugar, que no quiere dar su 100%, simplemente el entrenador puede sacarlo del equipo y tendrá todo el respaldo de la directiva. Perfecto. Está más que claro. Ahora, y una de las últimas preguntas ya para ir cerrando la entrevista, Feli. ¿Cómo lo ves a Gabriel Milito? Si bien él estuvo en el medio del camino con Atlético Mineiro, empezó muy bien en esta Copa. Copa Libertadores, lógicamente. Arrancó también de cero la Copa de Brasil. Tuvo mucho que ver en su llegada, en su arribo, para poder llegar a la final. ¿Y cómo lo ves de cara a esta Copa de Libertadores contra River, un equipo argentino también? Bueno, es que Milito igual es un tipo muy trabajador, muy trabajador. Es un tipo que se esfuerza mucho. Y también tuvo algo de suerte, porque el equipo, o mejor, el plantel, por más que esté en tres campeonatos al mismo tiempo, en el Brasileirão, en la Copa de Brasil y también en la Libertadores de América, la directiva tomó la decisión de invertir más energía en las copas. Porque, como muy bien dijiste al comienzo, la Copa de Brasil paga muy bien. A la medida que vas pasando las instancias de la Copa de Brasil, tú vas ganando muy buen dinero. ¿Paga bien? Perdón, ¿paga más que la Copa de Libertadores o me equivoco? Esta edición de la Copa de Brasil. Mira, para el campeón de la Copa de Brasil, para que tengas una idea, el campeón se va a llevar 70 millones de reales. Pero toca recalcar que un dólar vale cinco reales. ¿Me entiendes? Entonces sería como... A ver, ¿cómo nos...? En la final, ¿cómo nos...? Habría que hacer cinco por ciento. Claro, sí, sí. 12 millones. Mientras que... 12, 13 millones. Mientras que el campeón de la Libertadores se lleva como 18. Bueno, el tan lejos no está igual, ¿eh? Sí, es muy parecido, la verdad. Es muy parecido. O sea, para que todos tengan una idea, que la Copa de Brasil paga números muy parecidos a los de Libertadores de América. Entonces, como el equipo del Atlético Mineiro, el club Atlético Mineiro, hoy es una SAD, está siendo gestionada por personas que son capitalistas, que quieren tener sus ganancias. ¿Qué tema que tocaste, la SAD? ¿Qué tema que tocaste, la SAD? Acá en Argentina, bueno, hubo una elección, otra vez, elecciones en la AFA. Nuevamente hay un presidente, es el Chiqui Tapia, el Claudio Tapia. Y justamente para contrarrestar, acá hay una guerra por el fútbol de los socios. Y después está justamente la SAD, que incluso intenta no imponer, pero sabe que es inevitable, palabras mías, por parte del presidente de la nación, y todo lo que tiene que ver con la oposición de quien hoy dirige la AFA. Porque, ¿cómo maneja la SAD a Atlético Mineiro? Míralo, está en una semifinal. Te voy a decir una cosa, yo voy más allá que tú. Tú tienes una opinión que es inevitable. Yo voy a decir aquí para tu público, eso va a pasar. Los clubes argentinos van a ser SAD. Y eso no tiene, ese es el futuro. Lo lamento, lo lamento, la verdad. Lo lamento porque... Exactamente, exactamente. Yo digo lo mismo. Es que yo entiendo que se quiera cuidar. A mí me encanta el fútbol por la historia, pero ya la historia, porque si me arriesgo por la historia, yo, Botafogo no tendría que estar en semifinales, Mineiro no tendría ni tampoco que estar, y ya dale la Copa a Peñarol, si vamos al caso, o a River. Pero hoy en día pesan más los brasileños. Pero mira, mira, ustedes, yo digo ustedes, pero los medios de comunicación de Argentina dicen que el fútbol brasileño es la NBA o la NBA de Sudamérica. Y no están equivocados, porque la plata que se maneja aquí es mucho más que en cualquier lado, o así, a nivel de Sudamérica. Y voy a decir una cosa, tú y yo, Diego, ya hemos conversado acerca de este tema que voy a tratar aquí con tu público. Por ejemplo, Boca, que es un equipo más, así, voy a decir desde afuera, estoy diciendo desde Brasil. A ver, Boca es el equipo que en ese momento, no, Boca es de la gente, Boca es de la gente, el Boca no se vende y no sé qué. Mientras que River Plate empezó a hacerle frente, es el único equipo argentino que en los últimos años ha hecho frente a los equipos de Brasil, porque, lamento, lamento, pero la entrada para partidos de River es más cara, ¿sí? River tiene una capacidad de pagar sueldos mayores a sus atletas, y eso, lamentablemente, si ustedes no quieren perder jugadores, para el fútbol brasileño, sus mejores jugadores, River, por ejemplo, y todos los equipos de allá, tendrán que ofrecer sueldos más altos para los atletas de allá, para que se queden, y eso solo será factible cuando los equipos sean SAD, porque hay otra situación, que por qué los equipos de Brasil pasaron a ser SAD, porque mientras que los equipos de acá eran organizaciones sin fines de lucro, sin fines de ganancia, habían directivos que se gastaban más de lo que recaudaban, porque sabían que la bomba iba a explotar en el pecho del presidente que venía después. Ahora, si eres una SAD, eres una empresa privada, y si eres una empresa privada, tienes que prestar cuenta de cada dinero que sale, porque si no es así, puede que en última instancia te vas a la cárcel, si te agarran, por ejemplo, robando, haciendo maniobras irresponsables, o sea, la SAD es el futuro, y lo lamento, pero es lo que va a pasar en el fútbol de Argentina, estoy seguro. Feli, sin duda alguna, vamos a tener que hacer un video aparte, hablando sobre las sociedades anónimas deportivas, porque tenemos mucho de qué hablar, mucho que preguntar, y obviamente voy a hacer un compilado, porque también, del otro lado del río, me refiero a Uruguay, hay algunos equipos como Racing de Montevideo, como, si no me quiero equivocarme, no me quiero, creo que Boston River también, pero hay pequeñas sociedades anónimas, pequeños grupos inversores que se van metiendo también en el país oriental, pero Brasil, lógicamente, es, como yo digo, el fútbol europeo en Sudamérica, no es otra cosa, es otra liga, y cuando acá estamos diciendo cómo puede ser que River juegue dos partidos seguidos, porque tiene que ir mezclando, en Brasil juegan cada 24 horas y no hay problema porque compiten en todos los frentes. Feli, algo para ir cerrando en la Copa Libertadores en este certamen tan maravilloso que tiene este continente, te pregunto, además, no te voy a preguntar qué te gustaría, lógico que el Mineiro salga campeón, pero cómo ves, cómo ves esta llave, porque no es fácil de antemano, sabiendo que primero está River, o mejor dicho, primero está Gallardo y después está River, ¿no? Sí, claro, y tanto Gallardo como el equipo de River Plate son jugadores que saben cómo jugar una Copa Libertadores de América, nosotros sabemos la dificultad enorme que tendremos frente a River Plate en los dos partidos, sobre todo en el primero, porque estoy seguro que River va a traer una estrategia, yo no creo que River se va a meter de lleno a atacar, creo que River va a hacerlo como algo parecido con lo que hizo con Colo-Colo, intentar agarrar las oportunidades que tenga en el partido, sabiendo que un empate e incluso una derrota por un gol de desventaja, es un buen resultado en si tratando de un partido en el Monumental de Núñez una semana después. equipo. Ahora, al Mineiro, todos aquí sabemos que el Galo tiene que sí o sí hacer resultado en el primer partido, porque un gol de diferencia no es para nada una diferencia que podemos decir estamos confortables, para nada, yo diría que dos goles para empezar a conversar, tenemos equipo para eso, si tenemos, tenemos jugadores del quilate de Hulk, por ejemplo, pero el fútbol se juega ahí en la cancha dentro de las cuatro líneas y estoy esperando a ver cómo nos va, porque obviamente estoy con el equipo de Atlético Mineiro pero le tengo un respeto enorme a River Plate que es el equipo que los últimos años es el único equipo argentino que en el certamen internacional ha hecho frente con los equipos brasileños, entonces a River se le respeta. Se viene la segunda, Feli. ¿Cómo? Se viene la segunda, digo, la segunda copa, llega a casa. Amigo, si pasamos de River Plate, igual manera nos va a tocar dos situaciones, un equipo muy copero que es Peñarol o un equipo que tiene un hambre voraz para ganar esta Libertadores que es Botafogo. En Río de Janeiro la gente está obsesionada por esta copa, así que un paso de cada vez. Bien, bien, me gusta, además Peñarol como River tiene un entrenador copero y Botafogo haciendo alusión casi a los últimos diez años que en Brasil han sacado nuevos campeones, bueno, Mineiro en 2013, Corinthians en 2012, el año pasado Fluminense, veremos qué es lo que va a pasar, Feli. Veremos lo que va a pasar, Diego, y así, una cosa que me gustaría hablar afuera del tema, que el trabajo que tú haces en tu canal, me encanta por la perseverancia, es algo que ya te lo he dicho una y otra vez, tu perseverancia para mis planes es una inspiración y creo que cuando nazca o renazca la Carichó AM, la frecuencia del galo, en donde yo relataba partidos, cambié de país, viví en Colombia, volví a Brasil y no he podido retomar las actividades, estoy, lo tengo planeado para el próximo año, pero siempre que veo a tus relatos, como tú encaras las situaciones de caída de internet o no sé, uno que otro problema técnico, la perseverancia, el pecho que le pones a todo eso, es, de hecho, lo que me hace repensar y empezar ya a movimentarme para que el próximo año yo vuelva a relatar partidos del galo. Siempre, nunca bajar los brazos, es la idea, mira que ha habido cada traspié y has estado presente, pero siempre hay que insistir, siempre hay que insistir, si te gusta, lo tienes que hacer igual, eh. Así que, así, a ti, a ti Diego, yo te agradezco mucho y también por esta oportunidad de poder aparecer en tu canal para tu gente porque son personas locas por el fútbol. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, Feli, muchísimas gracias por esta entrevista y nos estaremos encontrando seguramente en un video hablando sobre la asada, amigo. Amigo, muchísimas gracias a ti por la invitación, es un placer enorme hablar de fútbol y hablar con gente argentina, muchas gracias. Muchas gracias, deja los comentarios a vos, a vos que estás viendo esta entrevista, deja en los comentarios quién crees que va a salir campeón, cómo ves a River, cómo ves al Mineiro, qué se vienen los partidos, los partidos que lo vamos a vivir aquí en el canal del tipo de la radio, ya te pido que te suscribas, activa la campanita y deja tu pulgar arriba, no olvides comentar y también suscribirte. Chau, hasta la próxima. Hasta luego. Go.